Un hecho hermoso nos convoca hoy la inauguración de la Escuela Primaria Nº 22 y de nuestra Secundaria Nº 3. Esta escuela de seis años, que en el marco de la Ley Nacional y Provincial de Educación, garantiza la igualdad de oportunidades y la inclusión de todos los jóvenes en ella, preparándolos para el mundo del trabajo, para la continuación de sus estudios y para las prácticas ciudadanas. La escuela secundaria donde la voz del adolescente sea escuchada y donde las prácticas democráticas sean una realidad. Cuando conocí por primera vez la escuela vacía, sin mobiliario, dije que encarnaba el sueño de cualquier directivo. Después me di cuenta que para eso faltaba llenarla de niños, jóvenes y adultos, compartiendo una experiencia de vida, con alegrías y tristezas, compañerismo, respeto, algunas veces con conflictos y siempre con buenos procesos de enseñanza y aprendizaje. Para esta inauguración no hubo dos escuelas, no hubo profesores y maestros, niños de primaria y adolescentes de secundaria, personal de la mañana o personal de la tarde, sino toda una comunidad del barrio Bicentenario trabajando por un objetivo en común. En nombre de toda esta comunidad educativa les doy la bienvenida y los invito a que todos, cada uno desde su rol, autoridades, docentes, padres, alumnos, nos unemos para materializar este sueño de una educación de calidad para todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esto, a todas las instituciones, a todos los vecinos del barrio Bicentenario que hoy se convocan acá a inaugurar esta escuela secundaria, esta escuela primaria, que une a todos los vecinos del centro de la iglesia en un proyecto habitacional tan grande como es este barrio. Este barrio fue inaugurado formalmente por nuestra presidenta el 26 de agosto del año pasado. Teníamos la problemática que faltaba la escuela, gracias a Dios y al trabajo un montón de compañeros, de funcionarios provinciales, nacionales. Se pudo concretar la habilitación el año pasado en la escuela, pero nunca la habilitación, la inauguración formal, que era lo que más de uno reclamaba y decía, bueno, hagamos el acto formal en la escuela. Es un hecho trascendental para el general Rodríguez que quede inaugurada formalmente en la escuela, porque con muchos sacrificios se pone en funcionamiento. Hay que resaltar el trabajo de los inspectores de todas las áreas y demás, pero la inauguración formal es lo que le da a la escuela otro significado y otra trascendencia. Y eso es lo que queremos hacer hoy acá, al inaugurar formalmente estas dos escuelas que funcionan en el mismo edificio. Y estamos haciendo los trámites para que cada una tenga su edificio propio, que está en un corto plazo de tiempo. Pero también todo lo que sobra por ahí, uno quiere hacer más rápido y uno se puede. La verdad que siempre es un gusto estar aquí en medio de las comunidades. Venimos de Los Viveros, de Parque Yoli, también me lo aprendí bien. Aquí están los directores. Es muy impactante inaugurar cuatro establecimientos educativos, cuatro escuelas. Son 1.800 ya, así que yo saludo a todos, a los chicos, a los papás. Sé que hay organizaciones gremiales que las saludamos también, que siempre acompañan. Quiero especialmente saludar a los chicos que tienen el honor de llevar la bandera, que es un gran honor. A todos los educadores, esta semana fue una semana impactante para los educadores argentinos. Estamos en esa agresión a un compañero de Pergamino, está la agresión a todos los educadores de la Argentina, a la educación. Así que nosotros instamos a que las familias nos ayuden a educar, que las familias estén cerca de la escuela, exigiendo, por supuesto, hay que exigir, pero también incorporándose a esa extraordinaria tarea que es educar a los chicos. Así que este para nosotros es un día de fiesta. Yo entraba y veía un cartel que celebra el 8 de septiembre, que es el día de la alfabetización, y dice algo así como que alfabetizarse es más que aprender a leer y escribir. Y es, por supuesto, más que aprender a leer y escribir. Y esa tarea que hacen los educadores en la Argentina, que en algún sentido hace el Estado Nacional, tiende a resolver una de las exclusiones más dolorosas, más sangrantes, que es la exclusión del conocimiento. Es la peor de todas las exclusiones. Entonces, nosotros sentimos que cumplimos con el deber que este gobierno, desde el 2003, construyendo escuelas, distribuyendo libros, distribuyendo orquestas. En los libros, en las orquestas, en esos violines de las 60 orquestas, y de las dos que va a haber en este distrito, en Los Ladrillos, está el Estado Nacional. También esto es lo que queremos compartir con ustedes. Un Estado que ha regresado, un Estado que se compromete, y un Estado que no desplaza a la familia, sino que converge con la familia. Así que esto es para celebrar. Nosotros estamos muy honrados de estar aquí, de acompañar a Juan Pablo, de acompañar a este Intendente, Juan Pablo Angilene, en esta potente y comprometida acción de gobierno, y a compartir con ustedes, la sociedad y el Estado, en pos de objetivos que son comunes. Mejorar la educación de nuestros hijos, que ninguno quede afuera. Nosotros miramos con mucho orgullo lo hecho hasta acá, pero también miramos con mucha responsabilidad todo lo que tenemos que hacer. Hay chicos que no están en las escuelas, tenemos que mejorar los aprendizajes, y esta es una tarea que encaramos para los próximos años. Así que, gracias General Rodríguez, siempre para nosotros es un honor, Juan Pablo, acompañarlos. Mejorar la educación también es mejorar la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias.